¿Qué dice The Economist que no hayan dicho ya en México otros medios de información? ¿Cómo estás? Hola Pepe, buenas tardes. Pues yo creo que muy poco, no es nada que sea sorprendente, no hay ninguna revelación periodística, no descubrimos nada nuevo. Pero creo que la importancia de este reportaje o de esta posición editorial del semanario inglés, esta portada que podemos ver en América Latina del presidente López Obrador descrito como un falso mesías, tiene un impacto que no es menor, y no es menor no tanto por lo que dice, sino por el lugar en donde se dice. Este es sin duda, Pepe, el espacio periodístico más importante, más influyente de las élites globalizadas. La élite económica en el mundo tiene quizá como fuente básica de información lo que aparece en este medio que se describe a sí mismo como un periódico, el periódico semanal The Economist, un medio de larguísima trayectoria fundado en 1843. Y en efecto, creo que como tú lo advertías en el segmento anterior, una revista que tiene una posición ideológica muy clara, con una agenda económica claramente liberal, y en términos políticos también con un pasado cuestionable, en el sentido que ha estado dispuesta a apoyar gobiernos autoritarios, si es que apoyan políticas de libre mercado. Pero yo creo que lo importante es esto, y creo que también lo mencionabas hace un momento, esto no tiene realmente ningún impacto en la opinión pública mexicana, no tendrá desde luego ninguna consecuencia electoral, en lo más mínimo modifica la percepción interna del presidente López Obrador. Pero yo creo que es un nuevo golpe a la imagen internacional de un presidente que pierde apoyos en estos espacios, y que se prepara para recibir dentro de unos días a la vicepresidenta de los Estados Unidos, a Kamala Harris, y creo que este documento, este editorial del Economist, pues habrá estado desde la mañana en la carpeta de asuntos de los que debe informarse la vicepresidenta preparando su viaje a México, ¿no? Entonces creo que tiene esa importancia, Pepe. Ahora, ¿corresponde la visceralidad del presidente? ¿La respuesta visceral del presidente corresponde? ¿Es proporcional, pues? Pues, yo creo que habla de la molestia que genera. Tuvimos un anticipo la noche de ayer, con una respuesta también muy airada del canciller Marcelo Ebrado, una respuesta muy larga, yo creo que inusualmente larga, como respuesta al editor en donde, pues, cuestiona también estas desviaciones ideológicas del medio británico. Yo creo que esto habla de que sí es un, digamos, un documento periodístico que lastima al gobierno de México, y por eso la reacción que coincide, coincido contigo, es una reacción destemplada. Podemos hacer muchas críticas al Economist, pero no es un pasquín. Podemos cuestionar muchas de sus percepciones ideológicas, pero no es un medio que podamos decir está en descrédito, sino que es uno de los medios, sigue siendo uno de los medios más influyentes en el mundo, y uno de los medios también, creo que hay que destacarlo, con mayor habilidad para adaptarse a los nuevos tiempos, en donde tantos periódicos, tantos semanarios, han caído en desgracia porque no han sabido entender el cambio en el mundo, en el ecosistema de los medios. El Economist se ha podido adaptar y tiene millones de suscriptores, millones de lectores en todo el mundo, y entre ellos, pues las personas que definen en dónde van a poner sus inversiones, ¿no? Ahora, ¿crees que al presidente le duele porque este artículo ventila afuera lo que aquí se debate a diario, lo que muchos le han dicho al presidente, incluso tú en tus colaboraciones semanales del periódico Reforma? ¿No crees tú que bastaba con la respuesta de Ebrard para no engordarle el caldo a The Economist? Pues mira, son estas batallas que me parece que le gustan mucho sostener al presidente López Obrador, yo creo que parte de su estrategia política es mostrársenos todas las mañanas como un hombre en campaña, un hombre en batalla pública, que tiene enemigos muy poderosos, y esta portada que describe López Obrador como una portada majadera, pues le presta ayuda a esa narrativa política del presidente López Obrador en la medida en que describe su cruzada política como una batalla contra enemigos poderosísimos, que no son solamente los enemigos del neoliberalismo interno, sino de todos sus apoyos internacionales. En ese sentido, pues López Obrador ha confiado en que todas esas enemistades colaboran para configurar esa imagen del combatiente que se libra a duelo contra los monstruos del neoliberalismo en todas partes del mundo. Pues gracias Jesús, gracias por este análisis compartido en este otro espacio también. Gracias Pepe, un abrazo fuerte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¿Puedo decir que la guardia de una la guardia civilización es como este en radioformula.mx ? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!